Dar No tienes porque no das La viuda dio lo que temía Y a Jesús le agradó Porque dio todo su sustento Y lo dio de corazón para Jehová Gózate Y esto es Giovannisi Dar Dice Jehová Dar Para su obra Hay un secreto para prosperar Y ese secreto es el dar Para Jehová Algunos dicen no tengo que dar Pero no tienes porque no das Da Y se os dará Medida buena Y remesida Rebozará